Los clientes no notaron los productos fuera de lugar, ni el personal se dio cuenta. Parece que nos gusta estar en la estratosfera cuando vamos al supermercado. La mayoría se hace el tiempo para hacer las compras de día o de noche. Muchos hacemos listas para ayudarnos a comprar eficientemente, o eso creemos. La mayoría se siente más seguro y en control cuando tiene una lista. Pero, una vez más, nuestras secciones pueden ser lo opuesto a nuestras intenciones. La mayoría se siente más seguro y en control de los productos fuera de lugar. La mayoría se siente más seguro y en control de los productos fuera de lugar. Está claro que una lista puede fallar. La ironía es que gastamos más dinero con una lista que sin ella. Cuando completamos exitosamente nuestras listas, nos premiamos con compras impulsivas. ¿Compramos más? Brian Wonsink quiso averiguar por qué compramos más de lo que necesitamos cuando vamos al supermercado. ¿Es porque somos negligentes? Visitó más de 400 casas en busca de lo que él llama náufragos de la alacena. ¿Cuál es muy divertido? Es muy divertido en algunos de los que los traje de la alacena. En un caso, hay algunos huevos que alguien compró. Canned quale eggs que se usó para una receta que nunca se volvió. En otro caso, alguien tuvo una cana de huevo de huevo. Este huevo de huevo de huevo de la alacena de la época de la alacena de la época de la alacena. Y ha hecho sido pasada por su madre. ¿Cuál es la alacena de huevo de huevo de huevo de huevo de huevo? Es un día de huevo de huevo de huevo. Y creo que ahora es hora de comprar otra jar y dejarlo para otra vez. ¿Qué es? Oh, eso es... ¿Qué es esto? Es un bífes brisket. Pero, obviamente, es demasiado grande para mi esposa y yo. ¿No hay algo más grande que te puede comprar, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no se ni siquiera se puede usarla. ¿Cuánto tiempo ha sido? Creo que a un año y medio. Así que, al ano,... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y nunca llegan. This is Dempster. This is Dempster. She crosses things off her list quite emphatically as she's shopping and putting them into the cart. Pam es eficiente en el ambiente del supermercado. Toma sus decisiones por motivos emocionales en lugar de prácticos. Su costumbre para comprar está arraigada a su niñez. Elige los productos que le son familiares, productos seguros. What is it about Jif or Skippy that to you is more preferable than Dominic's or Peter Pan? Well, because I think those are ones that we grew up with, or that I grew up with. And I can't tell you if we ate Jif or Skippy, but in my mind that's what I remember as a kid. So you have a sense that these are ones that have been there. And I don't remember Peter Pan at all. La marca de la niñez es tan importante para Pam que cuando no encuentra una con el tamaño que necesita, se le presenta un problema. They don't have, like, Cascade detergent. They've got this, but this is way too big. I want one this size, only I want it Cascade. And Cascade is something that I grew up with. So you wouldn't buy anything else. I wouldn't. So I don't know what I'm going to do, though, today. Because I really need detergents. And I'm thinking, and they don't have it. Now, what should I do? Maybe I would buy Dominic's today. So it's interesting because she says she wouldn't buy another brand. And the first thing she thinks of is Dominic's. So there's something about Dominic's that stands out, that familiarity, the store being a brand. So that's actually very interesting. The fact that Cascade is a product that she grew up with. So this is something she's very loyal to, and it's a super brand, in a sense, in her mind. Finalmente, Pam se resigna y compra otra marca del tamaño que quería. So this is really going out on a limb, Jennifer. What you just did is a fling. So you're used to having Cascade. Right. And that's the one that's your best buddy, that you stick with. Right. And yet Cascade's not available, the size wasn't available, so you had to settle for the sunlight. You're having a fling with sunlight. Until you can go back to Cascade. Do I have to tell Cascade? Pam le es fiel a ciertas marcas, lo cual la hace sentir segura. Pero cuando llega a casa, Pam hace otra cosa curiosa. When Pam unpacks her groceries, she unpackages a lot of her products, in a sense, to be efficient and to dispose of packaging. But what happens in the household is, she's in fact, unbranding these products, so that these products are stripped away of their packaging. When her kids reach into their roll-out bins to pull out a snack, they don't think of these snacks as Farley fruit snacks, but think of them in terms of mom's snacks. Pam personaliza las marcas que compra, quitándoles el envoltorio y presentándoselos a su familia como algo de ella. Todos los días somos bombardeados con comerciales y afiches que publicitan marcas. Somos las víctimas del marketing, ¿o no? Las etiquetas son tan representativas del siglo XX que el Museo Victoria y Albert de Londres hizo una exhibición de marcas importantes. En la exhibición está la encargada de publicidad, Robin Loeffer. Ella considera que las marcas son caminos de ida y vuelta. Nosotros usamos las marcas tanto como ellas nos usan a nosotros.